Bienvenidos, dejamos o cogemos el relevo que nos dejan nuestros compañeros de la información general y ahora pues en el mundillo del deporte, en esta jornada del miércoles, pues seguimos hablándoles desde el hall del Hotel Antequera porque nuestra ciudad sigue siendo pues la sede de ese campeonato del mundo, de ese vigésimo tercer campeonato del mundo universitario de Valumano que entre otras muchas personalidades y mucha gente ligada a este mundillo, a este deporte, pues uno que lleva toda la semana trabajando como no, un evento más que cubre es Raúl Romero, el delegado malagueño de la Federación Andaluza al que por supuesto pues damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal Raúl? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno pues un evento más, ¿no? Un campeonato del mundo, 16 selecciones que tratan lógicamente de hacerse un hueco en el medallero entre ellas los combinados nacionales masculino y femenino y una experiencia más, bueno, a estas alturas hablar de experiencia cuando tú ya tienes toda la del mundo, ¿no? Bueno, no, pero son eventos distintos, tienen unos condicionantes distintos a los que habitualmente estamos acostumbrados desde la Federación y bueno, siempre se aprenden, siempre hay cosas nuevas que aprender, que observar que enriquecen de cualquier manera un evento de estas características. Un mundo del balonmano, bueno, que todos sabemos por las dificultades que está pasando como otros también muchísimos deportes, pero el balonmano se está viendo especialmente afectado, ¿no? Bueno, no hemos acostumbrado a vivir en este periodo de crisis que no termina de superar, de acabar y bueno, al final te tienes que reinventar, ¿no? No solamente desde el ámbito federativo sino también los clubes, ¿no? En definitiva todo el que esté vinculado a nuestro deporte ha tenido que reinventarse y buscar soluciones a la crisis tan grande que hemos vivido y que seguimos padeciendo y bueno, en eso estamos, ¿no? En intentar ayudar y facilitar las cosas a los clubes intentando que desde las administraciones también nos echen una mano, buscando patrocinio y en definitiva intentando cubrir los presupuestos año tras año pues para que sea lo menos gravoso posible para las arcas de la propia federación y intentando también de alguna manera contribuir para que los clubes tengan facilidad a la hora de salir adelante, ¿no? Sí, bueno, vosotros desde la delegación malagueña, desde la Federación Andaluza prácticamente no paráis, ¿no? No os detenéis año tras año, organización de muchísimos eventos no solamente de los propios, de los que se celebra en la temporada regular a nivel de categorías inferiores sino pues de eventos importantes que llegan hasta Málaga o hasta nuestra Andalucía, ¿no? Entonces, en ese aspecto es que no paráis. Tú incluso fuera de micrófono me decías que no se hacen más cosas porque no hay dinero, sino serían muchas más. Efectivamente, la verdad que hemos encontrado un apoyo importantísimo desde la Federación Española, desde su presidente Paco Blasque y bueno, se ha fijado en Málaga desde hace un par de años y siempre que hemos encontrado el apoyo de las instituciones, fundamentalmente también de empresas privadas, pero sobre todo de las instituciones hemos logrado hacer tres importantes eventos aquí en la provincia de Málaga empezamos en 2014 con el Torneo Internacional de Fongirola con cuatro selecciones muy importantes entre ellas en la Campaña del Mundo, Brasil, que estuvo en nuestra tierra pues prácticamente una semana de ahí dimos el salto al Partido de la Estrella que celebramos aquí en Antequera la verdad que es una forma, yo creo, muy brillante, ¿no? volviendo a rememorar lo que el balomano ha sido aquí en la ciudad y por último hace unas semanas en Málaga también es España-Bulgaria, femenino, clasificatorio para el europeo las guerreras otra vez pisando tierra malagueña la verdad que, bueno, pues nos ha puesto un poco más en el plano de situación del balomano español y sobre todo nos ha posicionado, yo creo, a un nivel muy interesante dentro de las delegaciones que se mueven en todo el territorio español pues quizás es una de las más activas, ¿no? podríamos decir y eso nos enorgullece, lógicamente, porque hemos conseguido además de sacar adelante nuestras propias actividades que ya son laboriosas y costosas y además requieren de mucho tiempo para realmente llevar a cabo eventos de una magnitud internacional que nos proyectan y nos ponen, yo digo, en el mapa del balomano español un Raúl Romero muy vinculado al balomano de Antequera desde su época de Asobal, incluso posteriormente bueno, y... ¿qué recuerdos a estas alturas se puede tener de todas esas andanzas, ¿no? de nuestro balomano tan particular de nuestra tierra en esas años Bueno, un poco de todo, ¿no? Antequera me dio la oportunidad de desarrollar un proyecto muy profesional en la época en la que estábamos en la Liga Sobal y le tengo que estar eternamente agradecida porque aquí fue donde realmente puso un poco las bases de lo que después ha sido el desarrollo de otros eventos, ¿no? desde el ascenso a la Liga Sobal esos años gloriosos en los que afortunadamente manejamos presupuestos importantes y era fácil, muy fácil trabajar con una ciudad entregada a todos los niveles y eso creo que todos hemos disfrutado de ellos, ¿no? de alguna manera te permite poner en práctica esas ideas, esos proyectos esos conocimientos que tienes pues ponerlos en práctica, ¿no? y lamentablemente también la época dura de la crisis donde, bueno, desaparece el club lógicamente se intenta reestructurar y desde entonces se nota que hay una división importante en la ciudad en cuanto a la gestión en cuanto al desencanto de la afición y a la actual situación, ¿no? entonces, bueno, yo he vivido todo, ¿no? la gloria y la decepción y, bueno, y de todos también se sacan lecturas siempre positivas porque creo que de cualquier situación hay que sacar siempre la parte positiva y yo pues lo he logrado Sí, pero tú eres un profundo conocedor del tema de gestión a nivel, en este caso, de balonmano que te llevas moviendo en él desde hace mucho tiempo pero es una auténtica lástima que mala que en este caso Antequera no haya sido capaz de mantener un equipo en la máxima categoría de nuestro balonmano Sí, la verdad que, bueno nos han encontrado primero los recursos económicos necesarios para sacar adelante los proyectos y en algunos casos, desde luego una mala gestión también desde el punto de vista de la gestión directiva en hacer un gasto cuando no se tienen los ingresos que esto al final es que son abas contadas cuando se gasta más de lo que se ingresa habitualmente pierdes el rumbo y entras en barrena y acabas donde acabas que es poniendo el nombre de Antequera en el lado negativo y de alguna manera pues poniendo en riesgo también a los equipos de base a la propia cantera del club a los chicos que quieren practicar balonmano y eso es peligroso yo creo que esa gestión se ha aprendido con el paso de los tiempos ha costado y no ha sido fácil el que la gente llegue a asumir que hay que estar donde se puede estar y no se puede aspirar a más y económicamente pues no da para más pero lo que no se puede hacer nunca es poner en riesgo a una cantera tan importante como la de Antequera y sobre todo dejar en la cuneta a tantísimos jugadores proveedores y en definitiva a mucha gente que ayudó activamente al club y que lamentablemente pues no percibió lo que le correspondía Tú hablabas de la fijeza de Paco Blas que es el presidente de la Federación Española Antonio Rosales también de la Andaluza lógicamente en poder traer hasta nuestra tierra eventos del máximo nivel pero es que Málaga es un nombre muy importante dentro de la esfera del balonmano a nivel español y lo viene haciendo desde hace muchísimos años Sí, además este año coincide esa cadena de eventos de mucha magnitud de mucha importancia a nivel nacional e internacional con un posicionamiento otra vez de los equipos de base con representación prácticamente de todas las fases finales de campeonato de España de equipos de base y es lo que hace conjugar en definitiva pues que la semilla que hemos plantado a nivel de base va dando su fruto y por otro lado que tenemos la fuerza suficiente los conocimientos la experiencia el apoyo institucional que es clave en este tipo de actuaciones pues para ser capaces de advergar en prácticamente cinco meses diciembre de 2015 mayo de 2016 a las dos selecciones nacionales absolutas en nuestra provincia en capital y provincia por tanto ya digo es el engranaje del trabajo del día a día lo que hace que vayamos perfeccionando y estemos logrando pues lo que nadie ha conseguido yo creo en España no quiero asegurarlo pero yo estaría casi casi convencido de que ninguna provincia de España puede iba a decir vacilar pero puede presumir de haber tenido a las selecciones nacionales absolutas en tan pocos espacios de tiempo en su ciudad la suma de tanto trabajo de tanto esfuerzo al final lleva también pues la posibilidad de que se reconozca ese trabajo y ese esfuerzo y la Federación Española también se lo ha reconocido a Raúl Romero recientemente me imagino que satisfecho y orgulloso si la verdad que si y no voy a ocultarlo era primero porque considero que es un premio al Balomano de Málaga aunque quede reflejado en mi persona pero yo no soy nadie sin el equipo de trabajo que tengo detrás sin la gente que me ayuda directamente en la delegación malagueña sin el colectivo arbitral que hace un trabajo espectacular y a veces muy poco reconocido y en esa piña que hemos logrado en la delegación malagueña donde el árbitro es capaz de pitar partidos en fin de semana pero es capaz de ayudar a organizar un evento poniéndolo en el puesto que lo quieras poner porque va a estar ahí contando con un equipo de seleccionadores provinciales que además llevan la escuela de tecnificación pero que están dispuestos mañana cuando llegue un evento a estar en la posición que se les pida es que eso es importantísimo que la gente esté integrada de la delegación malagueña de los manos que consideren esa su casa y que cuando viene un evento que nos afecta a todos la gente cambie el rol el rol cambie el chip y sea capaz de trabajar en lo que se les pida porque al final es el éxito de todos por eso yo digo que el premio es un reconocimiento al balomano malagueño que bueno que queda en mi persona en mi figura pero que está conseguido a base del esfuerzo de mucha gente en este mundial que se celebra esta semana en Antequera bueno pues los dos cabezas visibles de las dos selecciones son dos andaluces a los que tú conoces muy bien como son Guillermo Plaza y como es también Ángel Sandoval bueno Guillermo que llevamos ocho años en la Junta Directiva de la Federación Andaluza él como director técnico de la propia federación trabajando con las selecciones autonómicas la verdad que hace un trabajo importante sobre todo de extensión de talentos y trabajando mucho con las selecciones infantiles cabetes juveniles y bueno Ángel lo he conocido ahora en esta experiencia aquí en Antequera y también es importante que la gente del balomano español que no tenemos la facilidad de vernos con frecuencia pues tengamos la oportunidad de intercambiar opiniones experiencias y convivir unos días pues porque al final nos enriquece a todos ellos se verán un poco bueno lo que puedan ver lo que podamos comentar en una reunión en una comida en una cena y yo me llevaré también la experiencia que ellos me puedan aportar desde el punto de vista de las selecciones nacionales en este caso y de su propia experiencia son gente ya veterana en el balomano que tiene muchas cosas y además cosas muy buenas cuando se habla de jugadores se habla de entrenadores siempre se habla de dar el salto a categorías superiores cuando se habla lógicamente de personas que trabajan en el mundo del deporte pero por detrás en la gestión Raúl son ya ocho años al frente de la delegación malagueña ¿cuándo el salto? bueno el salto no lo tiene que dar Raúl Romero el salto lo tiene que dar los estamentos que forman la propia federación es decir nosotros tenemos nuestro cargo depende del presidente de la federación andaluza él es el que designa a los delegados provinciales y conforman a su junta directiva y los saltos que se quieran dar los tiene que dar la asamblea general de la federación andaluza si se habla de un hipotético caso aún aspirar a algo más tiene que ser la propia asamblea nosotros no tenemos ni voto ni voto en esas asambleas somos representantes de la federación andaluza en nuestras provincias y dependemos únicamente de la gestión o de lo que decide el presidente de la propia federación y yo personalmente tampoco tengo aspiraciones ninguna de dar saltos porque con Málaga estoy muy contento creo que algún trabajo me gusta lo que hago la gente en Málaga se despecha con el trabajo que hacemos y bueno y mientras nos dejen trabajar y trabajar de la forma que lo hacemos sin cortapisa y sin nadie que nos ponga problemas y tengamos esa capacidad económica para hacer nuevas cosas y yo siga percibiendo que la gente está contenta con mi trabajo pues seguir en Málaga e intentando que Málaga siga creciendo Raúl muchísimas gracias por tenerte aquí esta semana por tener esos conocimientos de un hombre con bueno pues con tanta experiencia en el paso de los años en el mundo del deporte de gestión en este caso en el balo humano y bueno que lo disfrutes junto con toda la oficina antequerana si es posible con algunas medallitas para nuestros seleccionados estaría bien está bien un placer Paco gracias gracias Raúl nosotros nos marchamos les dejamos con la programación habitual en la televisión del centro de Andalucía y volvemos en la jornada del jueves repasando lo que es la actualidad también de este mundial de balón humano desde el hall de Antequera Gol de Antequera Gol de Antequera Gol de Antequera Gol